Al parecer el éxito de Peso Pluma no aplica para todos. Cancún ha anunciado que quedan prohibidos los corridos tumbados ahí. ¿Por? Para evitar la promoción de la apología de la violencia. Esto fue lo que dijo el gobierno. Nosotros no limitamos la libertad de expresión, cada quien puede escuchar la música que quiere, los artistas pueden cantar la música que quieran, pero las autoridades no pueden ser, no pueden tener esta ambigüedad entre de estar buscando una mejor cohesión social, una mejor sociedad llena de paz, de tranquilidad, de seguridad y por el otro lado elevar las alertas cada vez que tenemos este tipo de conciertos en virtud de las probabilidades de violencia que puede generar este tipo de espectáculos públicos. Procura usar cubrebocas para evitar estar en contacto con la ceniza volcánica que está en el aire. También se recomienda no hacer actividades al aire libre, protegerte los ojos con lentes de protección. Recuerda que la ceniza volcánica puede causar enfermedades respiratorias, irritación de garganta, secreción nasal. En tu casa, cierra las puertas y las ventanas, tapa muy bien los tinacos, cubre las coladeras, cubre aparatos electrónicos y carros y limpia constantemente.